La falta de oportunidades por experiencia laboral continúa encabezando las trabas para encontrar un empleo, según compartieron recién egresadas que acudieron a la Feria Nacional del Empleo que se llevó a cabo este 23 de marzo en la ciudad de Lerdo. Las empresas sean un poco más flexibles en ese sentido, porque sí piden que nosotros los jóvenes recién egresados tengamos experiencia cuando pues en realidad no nos dan la oportunidad de acumular esa experiencia. La mayoría de los trabajos necesitan experiencia. No vamos a tener experiencia, necesitamos que nos contraten para poder ir haciendo experiencia en algún puesto. Por su parte, Luis indicó que la pandemia del COVID-19 obligó a la empresa en la que él trabajaba a prescindir de sus servicios, pero también la contingencia sanitaria le ha impedido colocarse de nuevo. Y hubo un problema en el recorte personal por lo que es la pandemia y todo eso. Pues está un poco difícil porque no hay entrevistas ni hay capacitación en nada de eso, entonces es difícil ir presencial. No ayuda mucho porque casi no reciben, es diferente que el trato persona directamente. Por su parte, Israel Soto, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Durango, informó que este tipo de ferias se están llevando a cabo con el objetivo de generar nuevos empleos, señalando que en esta edición se ofertaron alrededor de 300 vacantes. Grisel Danguiano, Meganoticias. Gracias. Gracias. Gracias.